Cristina es bien trabajadora, desde su participación a parte del Grupo de Sociedad, por ahí también sabemos que fue la primera mujer en el Grupo de Ventas. Con el deseo de plasmar los mejores momentos de su vida, María Cristina León de Aldrete presentó su primer libro titulado La Rueda de la Fortuna, mismo que considera un legado y tesoro para su familia y la sociedad. Es un anecdotario, van a encontrar muchos aspectos de la vida periodística, que me tocó llevar, pues trato con tantos aspectos de la vida de los hermosillenses, que yo creo que eso es lo más importante. La periodista originaria de Cananea ha trabajado en los principales medios de comunicación en Hermosillo, ha sido corresponsal de revistas y periódicos a nivel nacional y en 1996 recibió el Premio Estatal al Periodismo. Y hoy, en su faceta de escritora, afirma que este libro tiene un significado muy especial. Para mí, por razón de que se presenta el primer fruto de muchos días de trabajo, es un libro que se pensó y que en realidad no creí que iba a llegar a concretarlo. El título de toda obra siempre encierra algo especial y llamar a esta obra La Rueda de la Fortuna tiene un porqué. Me di cuenta, ¿no?, a través de las experiencias que estaba viviendo, de que hay muchos encuentros con experiencias anteriores. Entonces, de haber tratado a los abuelos, de repente me encontraba trabajando con los hijos, los nietos. Y digo, eso siento yo que es una forma de que La Rueda de la Fortuna te vuelva a colocar, ¿no?, en un panorama que ya te es familiar. Hechos y sucesos importantes de Hermosillo están plasmados en las más de 200 hojas que este título ofrece. Cámara Lucio Castro, Arturo Molina, Noticias Telemax.